Bienvenidos amigos una vez más desde su segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los destinos naturales de Chalatenango. Les voy a comentar que por el momento el destino se encuentra en una reserva prácticamente ecológica. Es el único lago artificial del Salvador y lo tiene Chalatenango. Y estamos justo en este momento para que vean ustedes el tipo de atractivo natural que hay. Pero que se debe de conservar en todas sus características. Por lo tanto vamos a conocer para que ustedes tengan una idea de todo lo que ofrece nuestro departamento Chalatenango. Así es que acompáñenme. Chalatenango 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 Bueno amigos equipo estamos justamente en el municipio del Paraíso. Y este lugar ha destacado muchísimo porque pues ha estado potenciando turísticamente a nivel pues conocido como La Puntona. Comentarles que este sitio es un sitio Ramsar con categorización pues de protección ambiental. Esa parte de protección ambiental. Esa parte pertenece a CEL la central hidroeléctrica pues que es parte de la presa del Cerrón Grande. Que originalmente pues se conoce así porque dentro de su historia fue en 1974-75 que toda esta zona pues era haciendas. Acá colindaba la hacienda de Santa Bárbara y otras haciendas pues alrededor la hacienda Colima. Tenemos por allá también la hacienda pues el del sitio de las paredes de reubicación. Y resulta pues que entre 1974 y 1975 este lugar se inunda para crearse la presa de la central hidroeléctrica pues del Cerrón Grande. Que pues sus aguas también muy profundas colindan con el lado del río Lempa. Y es así como se origina este cuerpo de agua artificial que es el más grande de todo el Salvador. Por lo tanto este lugar se ha estado potenciando porque si ustedes pueden notar y pues alrededor de todos los videos que han mostrado en muchísimas reportajes, videos de contenido, generales de contenido, el lugar es muy pacífico, es muy plano y ustedes pueden ver que hay una vista impresionante en la cual colinda con por ejemplo aquel extremo justamente a mi camarógrafo perdón está mostrando ustedes ven el macizo montañoso. ¿Cuál es el macizo montañoso? Pues aquel que conocemos como la montañona que cubre toda la reserva biológica en ecosistema y especies naturales de Chalatenango. Y tenemos a este otro costado lo que conocemos muchos por Cihuatán que pues Cihuatán en su lengua antepasada significa ciudad pues de la mujer y podemos pues colindar por allá en el otro extremo donde está pues que une sus aguas con el río Lempa donde conocemos pues el famoso puente Colima donde pueden degustar ustedes de unos ricos elotes y riguas y bueno esa es la planicia que se conoce pues como la puntona. Queda hecho pues también dentro de toda esta mecánica de apoyo cooperativismo tiene también una cooperativa que administra también parte de sus tierras en conjunto con la central hidroeléctrica de CEL y pues están ahí haciendo ciertos mecanismos y estrategias para poder darle una caracterización de cuidado ambiental y que de hecho pues parte de PH Asesoría pues también hemos estado ahí con algunas capacitaciones en cuanto a la parte turística para que pues a futuro se pueda disfrutar de este destino pero ojo hay que cuidarlo de manera ecológica hay que hacer ecoturismo así que por favor si usted visita los destinos de Chalatenango que hoy por hoy en este momento se mantiene como en reserva el lugar porque no podemos saturar y sobre todo no podemos dejar esa cantidad de basura miren salvadoreño ya acostumbrémonos a dejarla de su lugar o llevárnosla para la casa hagamos turismo interno y hagámoslo de manera responsable así es que este día pues nos trasladamos acá para que ustedes vean lo que ha sido en su trayectoria lo que es la puntona y que desde luego siempre cuiden de todos nuestros atractivos naturales y culturales y conozcamos más de la historia de cada destino así que este segmento de vagando con PH es para ustedes equipo y por favor siempre compartan, disfruten y nos vemos en un próximo segmento ¡Saludos!